Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralee, Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralee, Pinecrest Yatsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Dígalo Aquí ¿Qué tal? Encantada de saludarles Ya estamos listos para iniciar una nueva edición de Dígalo Aquí Les saludamos a Manuel Villalobos y Susana Pérez Hoy con mucha información, una agenda informativa movida y sorpresiva por así decirlo en el caso de Venezuela, Emanuel Sí señor, un año, siete meses y más de 50 audiencias se suman para el caso de Leopoldo López Desde tempranas horas de la mañana de este viernes Estamos informando de lo que ha sido el desarrollo de una jornada histórica para Venezuela Una posible emisión de ya la sentencia definitiva para el caso de Leopoldo López Mucho retraso para el inicio de esta sesión donde se espera que finalmente se dé una sentencia definitiva para el líder opositor venezolano Muchas noticias, incluso la presunta fuga de uno de los implicados en este proceso, Susana Muchas dudas surgen allí, Emanuel, precisamente porque queda en cuestionamiento la seguridad en este caso de Venezuela ¿Cómo se habría dado esta fuga? Y pues esto se ha venido tratando a través de diferentes medios Aquí en el Venezolano TV le hemos estado haciendo seguimiento y lo llevamos de primera mano en el momento que se conoció Se presume que habría salido del país en un vuelo comercial Así es, Marco Aurelio Cuelo de 19 años, uno de los estudiantes que comparte juicio con Leopoldo López Sería la persona que pues presuntamente habría salido en un vuelo comercial hacia acá, hacia la ciudad de Miami Pero para hablar de esto tenemos a Miriam Arevalo, nuestra corresponsal en Caracas Quien desde muy temprano ha hecho acto de presencia en el Palacio de Justicia donde se desarrolla el juicio Y por supuesto vamos a conocer de primera mano ya cómo ha transcurrido a finales de la hora de la noche de esta jornada informativa Buenas noches Miriam, te saludamos Susana Pérez y Emanuel Villalobos Sí, esta hora está en pleno desarrollo, esta audiencia Si se quieren la continuación de la audiencia de conclusión en el juicio de Leopoldo López Porque recordemos que el lunes pasado se inició esta audiencia Se inició a las 9 de la mañana y terminó a las 9 de la noche Y continuó este viernes donde se tenía previsto la participación del resto de los equipos de defensa Y también de la fiscalía, así como las sentencias de la juez Todos los escenarios que se habían esbozado inicialmente Digamos que se cayeron después que la prensa conoció a las 3 de la tarde Lo de la presunta fuga de Marco Coelho, joven de 19 años, estudiante No llegó a terminar su bachillerato, su quinto año de bachillerato a raíz de su detención Entonces en febrero frente a la Secretaría General de la República El Ministerio Público emitió un comunicado diciendo que el joven se había fugado Hacia Miami en un vuelo comercial Como ustedes dicen, violando todas las medidas de seguridad Porque el hijo tenía una libertad condicional Que me quería por supuesto salir desde el país, de esa manera Este hecho retrasó 7 horas y media el proceso Digamos que el cerco importante que hay alrededor del juicio de Puerto López Que debería ser público Impidió que la prensa se enterara mucho más temprano De lo que estaba ocurriendo ahí en el Palacio de Justicia La audiencia está en pleno desarrollo Todo indica que la presencia pudiera salir entrada en la madrugada del sábado Bien entrada en la madrugada, ¿por qué? Porque hablarían los abogados de Cristian Coldar Que van a llevar sus 3 horas Los abogados de Leopoldo López 3 horas Y Leopoldo López tiró su derecho de palabra para hablar ante la juez Y él dice, según sus abogados, que va a tomar 3 horas Nada más para ir con 9 horas Sin tomar en cuenta qué van a hacer Los equipos de defensa y la fiscalía Miriam, a propósito de esta audiencia Constantemente los motivos y los mecanismos de seguridad Que aplica el régimen han sido fuertes En esta oportunidad, está esta constante a través de las redes sociales Se habla incluso de una seguridad redoblada Descríbela para los televidentes Sí, bueno, realmente es extraordinaria la seguridad Está acercado a unas cuantas cuadras, 4 o 5 cuadras acercadas Con rejas altas, muy altas Que pareciera que estuvieran resguardando ni siquiera a un narcotraficante Personas cercanas al salario de justicia Que han sabido de casos de narcotraficantes Como Tegafán, que fue extraditado de Venezuela Como el caso de José María Vallecas Un narcotraficante que fue extraditado de Venezuela Nunca había visto las medidas de seguridad tan extremas En esos casos de esos narcotraficantes Como las que trafican en casos como los de Leopoldo López Por supuesto, es una seguridad que está aplicada durante todo este tiempo Es una seguridad que aplica, se aplica en, digamos, en los últimos años en este país Pero definitivamente no tiene nada Con la medida de seguridad que se aplicaba en el salario de justicia En, digamos, en otros tiempos En los cuales, repito, en momentos en que se llevaban al salario de justicia Narcotraficantes nunca vi un caso Que veía tanto despliegue militar y policial Bien, era Miriam Arevalos A quien agradecemos este contacto desde la ciudad capital Donde repetimos Ha sido una jornada cargada de información en torno a esta sentencia Que espera el pueblo de Venezuela En torno al líder opositor Leopoldo López Quien, como bien decíamos, tiene un año, siete meses Y más de 50 audiencias Hechas para poder definir su sentencia definitiva Pero de inmediato, Susana Vamos a empezar a comentar los demás titulares Que han acaparado la prensa local e internacional Iniciamos en Venezuela, Susana Sí, a propósito del nuevo jefe de la Casa Militar Y es que Nicolás Maduro haría este anuncio este mismo viernes Y se trata nada más y nada menos que de un nuevo jefe de Casa Militar Que fue señalado por violar los derechos humanos Nuevamente, Nicolás Maduro premia a quienes han sido señalados De cometer actividades vinculadas a la violación de derechos humanos en el país Iván Hernández Dala sería el nuevo jefe de la Casa Militar Recordemos que él estuvo presente en la lista de funcionarios A quien Marcos Rubio, el senador estadounidense Se invitaba a sancionar un proyecto de ley Que fue aprobado posteriormente por el Congreso de los Estados Unidos Y firmado por el presidente Barack Obama Que, entre otras sanciones, estipularía la congelación de activos De estas personas sancionadas en territorio estadounidense Al final esta lista no se terminó de conocer formal En la cantidad total de los funcionarios sancionados Sin embargo, él sería uno de los que forma parte de esta lista ¿Cómo molestó al régimen esta lista? El caso es que ellos siguen premiándolo Esta persona fue un hombre de seguridad y muy cercano a Hugo Chávez Así que continúan los enroques característicos del régimen venezolano Pero pasamos a otra noticia y es que Venezuela abrió el corredor fronterizo Del que les comentábamos ayer precisamente Que era parte de las exigencias del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Para llegar a un acuerdo, en este caso, con Venezuela Manuel, lo que te comento es que precisamente La apertura de este corredor en la frontera con Colombia Fue asumida o está siendo tratada por los medios Pertenecientes al régimen venezolano Como un logro, pero de Venezuela Cuando se trataba de una condición de Colombia Sí señor, sabemos que el régimen venezolano Se atribuye muchas veces logros Que por lo general no son gracias a la gestión de Maduro Como gobernante de Venezuela Este es el caso puntual de las condiciones Que ponía sobre el tapete El presidente colombiano, Juan Manuel Santos En sus exigencias del día de ayer Para permitir que se abriera una conversación Entre ambos jefes de Estado Y vemos como el tratamiento periodístico Que se le ha dado en los medios del oficialismo Es un tratamiento de darle crédito al gobierno de Maduro Pero en otras informaciones Colombia pide a la Corte Penal Internacional La detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Una noticia que ha encendido por supuesto Las alarmas de ambas comunidades Tanto la venezolana como la colombiana Porque también se estaría jugando un poco Con los riesgos en las relaciones diplomáticas También está la Cancillería en este caso Emanuel Delcy Rodríguez Y no han descartado que otras personas Puedan estar implicadas en esta captura De personeros del gobierno Y que pues por supuesto están involucrados En este cierre de frontera Y en esta decisión que ha afectado a tantos colombianos Otros funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela Estarían incluidos en la petición Que entonces haría el gobierno colombiano De aprender a Nicolás Maduro Y a Diosdado Cabello Por crímenes de lesa humanidad Como bien lo han dicho En su solicitud ante la Corte Penal Internacional Y Guatemala no deja de ser noticia Y es que precisamente el caso de Otto Pérez Molina Quien fuera el presidente de Guatemala Pues toma nuevos visos Y es que hay audios que comprometerían Su implicación Mira, fíjate que es bien interesante esta nota Porque en los audios presentados en el juicio Que se lleva en contra de la ahora expresidente de Guatemala Se pudo presuntamente evidenciar Que el audio de una dama sería La de la ex vicepresidenta de la Nación Roxana Valdetti Quien además se refería al ex jefe de Estado Como el presi También decían que se refería al dueño de la finca El presidente de la empresa El número uno O el presidente de la empresa Lo que lo pondría en evidencia En este presunto De cómplice de defraudación aduanera En estos presuntos cargos Que se le están acusando Toda una polémica Ha desatado la situación en Guatemala Pero pasamos también A política estadounidense Porque Clinton y Rubio Visitarán Puerto Rico Y ustedes se preguntarán ¿Por qué Puerto Rico? Mira, Puerto Rico Es uno de los temas de campaña En estos comicios En estas nominaciones Que están buscando ambos partidos Todos los candidatos Que se han nominado Han manifestado su intención De postularse a la Casa Blanca Puerto Rico es un país bien interesante Porque no forma parte De los estados Que determinan un candidato presidencial Ellos no van a elecciones presidenciales Pero sí hacen sus elecciones internas De partido Él es un estado libre asociado Puerto Rico funge Como un estado libre asociado Que no puede tener esa oportunidad De elegir presidente Porque determinaría la elección Por la amplia cantidad de habitantes Se habla históricamente De un apoyo al partido demócrata En este caso de Puerto Rico Sin embargo, expertos señalan Que la tendencia Podría estar cambiando Y bueno, allí está el interés Que en este momento Estos dos candidatos Están dedicando Van a estar visitando Cada uno realizando Sus actividades pertinentes Y bueno, allí se dará El proceso de votación Aunque solo para primarias Porque no puede haber Una participación presidencial Y no solo eso Susana, que en Puerto Rico Se habla de que se estaría Declarando en bancarrota Por lo que los precandidatos Están colocando Toda su atención En el tratamiento Que le dan A la problemática De la isla Pasamos a otras noticias Joe Biden Ha dicho que su candidatura La familia En este momento No está totalmente preparada Recordemos que viene saliendo De un episodio Muy doloroso Que fue la pérdida De su hijo Sí señor Y recordemos además Que Joe Biden Se encuentra de gira Por varios estados De los Estados Unidos Estas declaraciones Las dio en Atlanta Georgia Ayer estuvo En la ciudad de Miami Pero estas declaraciones Las daba en Atlanta Como parte de esa gira En donde estaba estudiando La posibilidad De presentarse o no A su precandidatura Por el partido demócrata A la Casa Blanca Hoy nos sorprende Con estas declaraciones Apelando al sentimiento familiar Tras este duro episodio Que ha sufrido La familia Biden Basemos en nuestra Primera pausa Primera pausa Recuerden además Que estamos bien atentos A la situación De Leopoldo López Pueden participar Con el hashtag LeopoldoEBTV Opinen Y por supuesto Para que tengan información De primera mano Pausa Ya venimos Gracias